Bienvenidos al Aula Abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Filedas del Monte Sexto y hoy hablaremos del Emblema Rosacruz. El emblema de nuestra orden es una cruz de oro trebolada, donde florece una rosa roja de cinco pétalos. La primera aparición que puede documentarse de una cruz de estas características es en un libro que apareció en el año 1785 en la ciudad de Altona, Alemania. Un libro que se titulaba Símbolos Secretos de los Rosacruces y donde aparecían diversos emblemas alquímicos, entre ellos se destacaba una cruz, la cruz que estamos viendo, donde había un Cristo central bajo una rosa roja y con la frase Yo soy la rosa de Sharon y el lirio de los valles. Es una frase extraída del Cantar de los Cantares. Otra cruz dorada con puntas rematadas en forma de trébol se muestra también bajo el título Misterium Magnum Studium Universalis y está acompañada por dos águilas bicéfalas, una dorada, otra plateada y por los tres principios de la gran obra, sal, mercurio, azufre. Esta cruz de oro y trebolada, que es justamente la que usamos en la orden Rosacruz Iniciática, tiene tres características fundamentales. La primera es su color, oro, de color dorado, lo cual es una alusión clara al oro como noble metal y como correspondencia terrestre del sol de los cielos. En la simbología tradicional, tanto el oro como el sol se representan con un círculo con un punto central. El oro representa siempre la perfección, la luminosidad, la nobleza y desde una perspectiva simbólica, es la coagulación o la materialización del sol. La segunda característica de esta cruz son sus brazos iguales, los cuales representan en una primera mirada dos energías que se cruzan y en este cruce se determinan cuatro direcciones y un punto central. En la alquimia, estas dos energías se llaman azufre y mercurio, que al cruzarse generan un tercer principio llamado sal. Esto generalmente se representa con un triángulo y se corresponde con la tricotomía cuerpo-alma-espíritu. Pero también podemos hablar de estas cuatro direcciones relacionándolas con los cuatro elementos. Tierra, abajo, aire, arriba, la primera oposición. Y por otro lado, otra oposición, fuego, agua. Cuatro elementos que determinan un quinto elemento central, que es el éter, la quinta esencia. La tercera característica de esta cruz son las puntas rematadas en forma de trébol, por lo cual estamos hablando, como ya dijimos, de una cruz trebolada. Otra vez el número tres, y esta vez aparece repetido cuatro veces, es decir, estamos hablando del doce, una alusión tanto a los doce signos zodiacales como a doce energías diferentes y complementarias en torno a un centro. Esto se hace patente en la mesa de la última cena, con el Cristo ocupando el rol central y los doce apóstoles que lo acompañan. O bien en la mesa redonda del rey Arturo, muchas veces con doce caballeros en torno al santo grial, y también lo podemos ver en las doce tribus de Israel alrededor del tabernáculo durante el éxodo. Y en este lugar se guardaba otro objeto sagrado, el arca de la alianza. Estamos hablando entonces del sol por un lado, del Cristo por otro, del santo grial, del arca de la alianza, pero también hay muchos más ejemplos a lo largo de la historia. Me viene a la memoria San Francisco de Asís, con su mesa austera, con los doce hermanos fundadores de su orden, e incluso, más recientemente, la bandera de Europa, con doce estrellas que aluden a la Virgen María y la corona de doce estrellas que aparece en el apocalipsis. En fin, el doce siempre en torno a un centro, en el caso de nuestro emblema, ocupado por una rosa. Existen en verdad muchas versiones del emblema Rosa Cruz, cada uno acentuando algún aspecto de la tradición. Nuestra orden adoptó la rosa de cinco pétalos por varios motivos. En primer lugar, porque es una flor alquímica, que aparece en muchos libros clásicos de la gran obra. En segundo lugar, porque los cinco pétalos están aludiendo a los cinco elementos integrados, que son también las áreas de nuestro entrenamiento iniciático, y a un esquema de grado esquinario, que es el que utilizamos, con cinco grados, cada uno relacionado a un elemento y a una etapa de la gran obra. La rosa es roja porque en los trabajos clásicos de alquimia se dice que la piedra filosofal es de color rojo, y porque la rosa roja representa a la rosa blanca, pero teñida con sangre, recordando que la sangre es símbolo y vehículo del alma. Por lo tanto, esta rosa roja es una rosa animada, llena de ánima, llena de vida, de energía. La rosa de cinco pétalos existe en la naturaleza, y es en verdad la más humilde de las rosas. La rosa eglantina o eglanteria, un arbusto que crece en algunas zonas de Europa y de Sudamérica, especialmente en los Andes, donde también se la conoce como rosa mosqueta. En la rosa simbólica de nuestro emblema también aparece una estrella de cinco puntas, el pentáculo, que simboliza al hombre con sus extremidades extendidas. Y otra vez estamos hablando de esos cinco elementos, que también aparecen en el ser humano en diferentes aspectos, la tierra en el cuerpo físico, el aire en las emociones, el fuego en los pensamientos, etc. Se pueden establecer diferentes correspondencias entre estos elementos y diferentes aspectos del ser. Delante de la estrella podemos ver un círculo. El círculo es una figura universal y arquetípica que representa, al igual que el oro, la perfección. Pero lo interesante del círculo es que no es otra cosa que un reflejo del centro, de un centro del cual depende y que representa la fuente, el punto de origen. Y de este modo hemos hecho un repaso muy general del sentido de nuestro emblema. Pero hay algo que no he dicho y es que este emblema representa nuestro egregor, el egregor de la Rosa Cruz, esa energía conjunta que nos anima y que nos permite conectar con la tradición primordial. Por eso, este símbolo es mucho más que un logo, es un emblema, un talismán, un mandala, la forma visible de algo invisible, es decir, de nuestro egregor. Y con esto me despido con mis mejores deseos de paz profunda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.